Hablamos ahora de una familia multi-especie en Colombia. Este es un término nuevo para calificar a una familia que no tiene hijos pero tiene perros. Una separación de una pareja en Medellín dio parte a esta historia. La comisaría de la familia ha determinado que quien tendría la potestad de la mascota fueran los dos. El perro fue adoptado por esta pareja en el 2013, pero al terminarse la relación ambos querían compartir tiempo con su perro. Habían llegado a un acuerdo mutuo para atender al animal, pero la discordia comenzó cuando uno de ellos consiguió un trabajo en una ciudad diferente. La justicia estableció finalmente que el CAN de 10 años recibiría cuidado compartido, la mujer lo tendría 14 días, luego el hombre otro 7. Ambos asumirían sus gastos de manera equitativa. En otros países como España ya ha sido regulada la existencia de una familia multi-especie con el objetivo de garantizar la protección y defensa de los animales. Caso que suena raro pero existe y vamos a saludar en Medellín a esta hora en Colombia a Carlos Alberto Velázquez, comisario de familia, quien será el encargado de resolver esta disputa familiar por la mascota. Un perro que acompañó a la pareja durante años, durante años de convivencia. Un buen día, gracias por estar con nosotros, señor comisario. Muy buenos días a usted, Carlos. Muchas gracias por el llamado. Sabemos que es un caso que no es común en las comisarías de Colombia, no tienden a resolver este tipo de situaciones, pero se ha aclarado que la decisión se toma mediante la ley 640 del 2001, en donde se dice que cuando una mascota integra un hogar se genera una familia multi-especie. ¿Cómo están integradas estas familias, comisario? ¿Y qué tan comunes han sido en los últimos tiempos para discutir este tipo de situaciones cuando una pareja llega a su fin? ¿Qué pasa con, en este caso, un perro? Mira, Ruth, esta es una nueva concepción en materia de familia que no está regulada en Colombia. Hay unos estudios sobre el tema, y es como yo lo he anotado en otros medios de comunicación, que se trata de un estudio en Cali que hicieron muy serio de la familia multi-especie, donde en Colombia hay muchos barrios, por ejemplo, en especial aquí en Medellín, en Laureles, cuentan con muchas personas que deciden ya jóvenes no tener hijos, conformar familias, un unión libre y adoptar una mascota, o una familia unipersonal compuesta también por una mascota en su familia. Cuando se generan este tipo de controversias, porque ya la relación familiar no es como antes, que duraba toda la vida, se viene la disputa, pues no solamente por los bienes, por las obligaciones financieras, sino en este caso cuando deciden compartir con un animal de compañía, en este caso perro, gato, que es lo más normal y lo más costumbre. ¿Por qué la controversia y por qué se generó? ¿Por qué la recibe una comisarilla de familia? El asunto de la familia multi-especie no está regulada todavía. Simplemente cuando la señora acude al despacho, lo hace de una manera de llegar a un acuerdo, una solicitud de conciliación por una controversia familiar, que es completamente válido, que fue lo que hizo el despacho, y que las partes llegaron a un feliz acuerdo. La diferencia sería si no hay acuerdo o si se incumple el acuerdo, que la segunda instancia o para iniciar la demanda iría al juez de familia, que lógicamente ahí es donde se rechaza, ahí es donde está el vacío normativo. Comisario Velázquez, y en este caso, usted dice, llegaron a esta pareja a un feliz término. ¿Qué fue lo que se estableció? ¿Cuál era la petición de un lado, de parte del hombre, de parte de la mujer, y a qué se llegó? Bueno, al momento de hacer la solicitud era, porque el señor tenía una posibilidad de cambio de empleo en otra ciudad, y de pronto la señora quería llevarse su animal de compañía, pero la señora también quería conservarlo. Entonces, no hubo acuerdo inicialmente entre ellos, pero una vez se llega pensando en la familia, en el vínculo afectivo que generaba esta mascota con ambos, por decirlo de esta manera, de darme a ese feliz acuerdo. Correcto. Ahora, hay compromisos de parte y parte, no solo en la cuestión de afecto, de tenencia, o sea, estamos hablando aquí como un divorcio con hijos, la manutención de la mascota, ¿cómo quedó establecido? ¿Cuánto tiempo les demoró, además, lograr este acuerdo con estas dos personas? Ok, este acuerdo se logró terminar en menos de una hora. Acuérdate, no solamente esto genera el vínculo, como le decimos, afectivo, sino generan unas obligaciones. Cuando las personas a nivel familiar determinan o lo vinculan, o lo que es el término que utilizan muchas personas, humanizan la mascota, entonces empiezan a vincularlo a servicio de peluquería, a servicio de etólogos, que es el psicólogo para las mascotas, paseadores, lo afilian a la salud, a la EPS, ¿cierto? Entonces, esto genera que se den muchos gastos que son numerosos para la familia, y ahí también se llegó a un feliz acuerdo frente al tema. Comisario, Carlos Alberto Velásquez, vamos a agradecerle. Comisario de Familia ha estado con nosotros desde Medellín, Colombia, hablándonos de este caso, la custodia de un perro en una familia multiespecie. Muchas gracias y un buen día para usted. Un buen día para usted, Luis, muchas gracias.